¿Cómo están, amiguitos? ¡Oh, el hada azul! ¡El hada azul ha llegado! Bienvenida, hada azul. Me alegra mucho encontrarlos estudiando. Repiten conmigo la tabla del 6 y como por arte de magia la aprenderéis. 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, por 4 es 24, 6 por 5 es 30, por 6 son 36, 6 por 7 es 42, 6 por 8 es 48, 6 por 9 es 54, 6 por 10 es 60. Y ahora, todos al cantar, una rueda han de formar. 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, por 4 es 24, 6 por 5 es 30, por 6 son 36, 6 por 7 es 42, 6 por 7 es 42, 6 por 7 es 42, 6 por 7 es 42. 6 por 8 es 48, 6 por 9 es 54, 6 por 10 es 60. ¡Gracias a la azul! ¡Gracias a la azul! ¡Muchas gracias! Bien, sigue la tabla del 7. ¡Que la aprendáis pronto! ¡Buena suerte! 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42, 7 por 7 es 49, 7 por 8 es 56, 7 por 9 es 63, 7 por 10 es 70. Repitamos, repitamos la otra. Repitamos la otra otra vez. Repitamos la otra vez y que no decaiga el ambiente. ¡Esta es la tabla del 7! 7 por 1 es 7, 7 por 7, 7 por 1 es 14, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42, 7 por 7 es 49, 7 por 8 es 56, 7 por 9 es 63, 7 por 10 es 73. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y al llegar a la tabla del ocho? ¡Que no la diga Pinocho! Pues sí, es mi tabla favorita, y de ustedes también será. Así es que paren la orejita y jamás se les olvidará. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, setenta y dos. Ocho por diez, ochenta. Y ahora amiguitos, ¿les parece que cantemos la tabla del ocho? ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba Pinocho! Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, sesenta y dos. Ocho por diez, ochenta. Y ahora, cantemos todos, amiguitos. Ocho por diez, cuarenta y ocho. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, sesenta y dos. Ocho por diez, ochenta. Amiguitos, y ya casi para terminar. Oigamos a las estrellitas de la noche. ¡Qué hermosa voz hacen de noche! Cuando las tablas del nueve, nos vienen a cantar. Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, diez y ocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, son cuarenta y cinco. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por ocho, setenta y dos. Nueve por nueve, ochenta y uno. Nueve por diez, noventa. Canten con nosotras la tabla del nueve y verán qué fácil su estudio se vuelve. Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, diez y ocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, son cuarenta y cinco. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por ocho, setenta y dos. Nueve por nueve, ochenta y uno. Nueve por diez, noventa. Atención todos, que ya el grillito de nuevo nos habla. Y nos repite de nueve la tabla. Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, dieciocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por ocho, setenta y dos. Nueve por nueve, ochenta y uno. Nueve por diez, noventa. Aunque sencillo su estudio es, al final oigamos todos la tabla del diez. Repitan todos. Diez por uno, diez. Diez por dos, veinte. Diez por tres, treinta. Diez por cuatro, cuarenta. Diez por cinco, cincuenta. Diez por seis, sesenta. Diez por siete, setenta. Diez por ocho, ochenta. Diez por nueve, noventa. Diez por diez, cien. Vamos todos a gozar al ritmo de esta nueva tonada. Juan Grillo. Pinucho. Toma, Toma, Toma. Helada. ¡Les invitamos a bailar! Diez por uno, diez. Diez por dos, veinte. Diez por tres, treinta. Por cuatro, son cuarenta. Diez por cinco, son cincuenta. Diez por seis, son sesenta. Pronto multiplicaremos y sin darnos cuenta. Diez por siete, son setenta. Diez por ocho, son ochenta. Diez por nueve, son noventa. Diez por diez, son cien. ¡Adiós, bravo! Amiguitos, Pinucho y yo nos sentimos muy contentos de haberles ayudado a estudiar las tablas de multiplicar. ¡No dejen de repasarlas! Y muy pronto llegarán a ser los primeros de su clase. Juan Grillo, mis amigos y yo, se los deseamos de todo corazón. ¡Y ahora, canten con nosotros! Con gran entusiasmo y dedicación Hemos repasado hoy nuestra lección Ríe, juega y salta, y feliz serás Pero tus estudios nunca olvidarás Nunca olvidarás Ríe, juega y salta, y feliz serás ¡Gracias! ¡Gracias! Ríe, juega y salta, y feliz serás